PORTAFOTO DE BEBE PARA BAUTIZO DE PERSONALIZADO Ha llegado rapidísimo, solo ha tardado 2 días y ponía que tardaba casi 10. He quedado muy contenta, ya que el resultado es bueno. Recomiendo 100. Gracias por ayudarnos a hacer este día un poquito más fácil. Songmix Marco de Fotos Collage Justo quería un marco de 10 fotos y no encontraba ninguno. Considero que es un poco caro pero es lo único que he encontrado de 10 fotos y que me gustase el diseño, así que podría ser más barato por los materiales de los que está hecho, el arriesgarte a montarlo tú, etc. Creo que es un precio justo dado que no hay mucha más oferta. El montaje no fue muy complicado y la verdad es que una vez montado queda muy bonito. Tal y como está en la foto, lo compré para regalo, está muy chulo, y a la persona le gustó mucho. Gira bien, lleva dos pilas, no vienen incluidas. Si tengo que poner una pega sería que al cubo le faltan unas luces LED por dentro o por los bordes. Quise hacer un apaño pero no quedaba bien, por lo demás genial. Marco digital Fotos 8 pulgadas HD Lo que antes era un simple muestrario de fotos con un sli de show y monótono ahora se ha convertido en un centro multimedia para el que podemos dar muchos usos diferentes. El producto viene en una monótona caja de color blanco. Al abrirlo tendremos el marco que viene protegido y sus accesorios, un cargador de pared, una pata atornillable para dejarlo de pies, el mando a distancia, con pilas, y el manual en cinco idiomas, entre el que se incluye en castellano. En la parte trasera del marco encontraremos, los botones de manejo manual y todas las conexiones posibles de almacenamiento, es decir, entrada USB, tarjeta de memoria SD y una Minius. Además tendremos una salida de auriculares y el conector para el cargador. No le falta el típico agujero por si queremos colgarlo como un cuadro al uso.